este es el resumen informativo del 23 de noviembre de este miércoles el secretario general de gobierno de chiapas juan carlos gómez aranda pidió a todos los funcionarios del gobierno apretar el paso para entregar buenas cuentas ante la auditoría superior de la federación que pidió aclarar 100 observaciones es necesario les dijo transparentar los recursos públicos es una responsabilidad de todos los funcionarios les pidió transparencia a nombre del gobernador velasco cuello y tomás jarrington el ex gobernador de tamaulipas se convirtió en el segundo ex gobernador que por su cabeza la procuraduría general de la república ofrece 15 millones de pesos en recompensa tomás jarrington se dice facilitó el médico de drogas para los cárteles del golfo y de los setas también lo ofreció y lo ofrece para javier duarte el ex gobernador de veracruz y el congreso de chiapas firmó un convenio de colaboración institucional con la comisión estatal de los derechos humanos para trabajar conjuntamente el nuevo contexto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos eduardo ramírez aguilar presidente del congreso junto con el titular de la comisión estatal de los derechos humanos juan óscar trinidad palacios firmaron este acuerdo la ciudadanía solicitó dijo ramírez aguilar incluir el tema de los derechos humanos en el aspecto público porque hoy en día todo va relacionado con los derechos humanos déjeme decirle que la tormenta otto se convirtió este martes en huracán categoría uno rumbo a centroamérica y varios países ya decretaron alertas por las intensas lluvias mientras que costa rica y nicaragua iniciaron el desalojo de miles de personas de sus costas caribeñas donde está previsto que impacte en los próximos días el huracán se desplazaba lentamente a cuatro kilómetros por hora de acuerdo a lo establecido por el centro nacional de huracanes de los estados unidos así llegamos al final de esta síntesis informativa de la crónica chapaneca soy dani flores meneses gracias